y y pucha o que está mal hoy pero también me muestras la gente estamos en una vida este con una vida reacción con mi pana el mv de adi bueno esto se lo van a ver en su canal yo voy a hacer la presentación porque para que me pague y la rifaste fernando se me paga con toque con tu supe que no gente vamos a grabar un vídeo reaccionando a 4 y 7 ph para ser más exactos de un debate presidencial que pasó en nuestro país llamado perú no a cagarnos de risa pero no bueno ahora sí vamos a reaccionar ahora sí vamos a comenzar ya bueno gente este y ahora se reconocen algo si como eso lo que creo que nos van a desactivar los comentarios así que andamos piola no 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 era que era que no querías que te mostre a tu cara y por eso yo cuando tú en tu vídeo tú vas a mostrar mi cara pero mi vídeo no lo voy a mostrar porque es inteligente entonces por aquí me ponga la mascarilla mucha cosa interesante el siguiente programa no te invito a marci en serio su contenido no es apto para sensibles nosotros somos hechizos así que así que no en el caso de llegar a la presidencia de la repata que los no 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 pero por qué Censura a la Keiko, censura a la Keiko No, no, no Es turbio Pero, pero ¿Por qué empezamos de esta manera? ¿Por qué empezamos de esta manera? Censura No, no No, no ¿Qué, qué, qué? No No, amigo No 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 ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? No Creo que cuando me enamoré de mi tero ¿Qué? ¿Quién ha sido el mejor presidente del Perú? Por una razón El conquismo no funciona Candidato George Forsythe El conquismo no funciona ¿Cuál será el camino que escogerá? ¿Un eventual gobierno suyo? No, marica, pero tiene huele Vamos a soplar ¿Qué? No Ya entendí F No No ¿Cuál es su lugar favorito del Perú? Johnny Caca No, no ¿Cuál es su lugar favorito del Perú? Se aparece otra cosa No 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 A la vez que no Nos van a demonetizar eso horrible No Necesitas soluciones serias Y no políticos que hayan con heridas Basado Dorce No amigo, hoy me cansó la mascarilla Ah, entonces por qué acá Bueno gente, estamos en misión De adaptar al DMV Radio Gente, denme el radio Si no, DMV Radio es mal Demasiado mal ¿Cuál es su color favorito? El deporte es lo más grande Que hay en el peruano Yo siempre saqué el pene Sin embargo voy a hacer lo mismo Que vengo haciendo desde hace 20 años No, no, no La señora Kate Me jalaron en deporte Esta Esta Un cuy al horno Un cuy al horno No No, 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 no ¿Qué acaba de decir? Funada Funadísima Funadísima Vamos a destrozarla No, no, no Un minuto para hacer Un minuto para hacer ¿Qué? Estás grabando, ¿no? Sí ¿Seguro? Sí, sí Mira, está aquí Esta burbujita Un minuto para hacer Un minuto para hacer Un minuto para hacer Ok Ok Wow Qué más Interesante No Alto el opening de Tokyo Bowl ¿Qué hará de distinto En lo que se ha hecho ya Hasta ahora Para luchar contra el coronavirus Las pajas Tiene usted Un minuto y medio Gracias Alto ahí Pobrecito No, no, no No me la contes No me la contes No me la contes No No No, pero no era eso No era eso No, no No, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Rescatar Al La misma pregunta Para el candidato Johnny Ay, no ¿Ustedes saben Cuál es Es el empleo Más seguro El día de hoy? ¿Será por todo? Vamos a hacerle Cada vez que metan preso A los delincuentes Le vamos a dar Por el horto Y vamos a demostrar La paz A todos los privados Muchas gracias Amigo, no soporto La mascarilla Debo reconocer Que al fin Al fin Al fin Al fin Hay Dos Cosas Dos formas Para luchar Contra la corrupción Muy fácil La primera Y la segunda Si lo quería De todo ese No le dio tiempo No le dio tiempo Bueno gente No va a ver mi cara Porque me da miedo Mi cara Señor Pesti Vamos 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 Bueno gente Hazme Saludamos también A las candidatas A los candidatos A las candidatas A los candidatos A los candidatos A los candidatos A los caracentos Vemos calando. ¡Hemo momento! ¡Hemo momento! ¡No! ¡No! Gente, por si acaso eso es crema este. Es crema... Es crema pastelera. Es crema pastelera. Es mostaza blanca. Es mayonesa, es mayonesa. YouTube no es nada malo, es mayonesa. Sí. Voy a terminar con la papá. Voy a hacer tres cosas. Primero, voy a traer la vacuna cuesta lo que cueste. Segundo, voy a traer la vacuna cuesta. Y tercero... Lo mismo. ¡No! Por favor, no en mi canal. ¡No! Tu seguridad es... Mi mano a con caca. ¡Solos! ¡Solos! Eso significa... Cumplir con las cacas... En... Mi gobierno... Pero... ¡No! Bueno, por lo menos... Eso ha sido... Todo, ¿no? Sí, eso ha sido todo. Pero... Todo, atrás...